Quemas de neumáticos, escombros en la calle y bombas lanzadas por agentes policiales fue el resultado de la movilización que realizó la Felavel en demanda de reivindicaciones para el Centro Educativo Arcilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hace días atrás se viene exigiendo una serie de reivindicaciones como doctor de enfermería, un doctor para el Liceo de Sila Pepín Matutino, sillas, mesas, abanicos, entre otras reivindicaciones más. Ya han visto varios diálogos con las autoridades de educación y hasta la semana pasada solo ha llegado unos tableros. Nosotros sabemos y somos conscientes que no hay una varita marca, pero entendemos que hay que seguir aportando en inmediato con la demanda más necesitada del centro para evitar estas situaciones. Los residentes del lugar rechazan las movilizaciones que se realizan en frente del Liceo de Sila Pepín. Y no ha llegado, y regando basura y quemando goma, y que esos viejos se tengan ya muertos, dos o tres, miren, esa señora, sí señor, yo vivo ahí en esa esquina, mi mamá tiene 101 años y se me está aficiando cada vez que estos muchachos hacen ese lío. No resistimos esto. Yo me salgo a la calle a protestar junto con ellos, si ellos quieren, pero vamos a buscar un método de protesta que no afecte a la comunidad. Buscarle una solución, pero el diálogo creo que es la vía más fácil. Creo que debemos darnos un encuentro para que busquemos una solución, porque ya esto ya es inaguantable, ya esto es inaguantable. Cada vez que hay una protesta aquí, todo el mundo tiene que salir corriendo, todo el mundo tiene que salir despavorido. Mira, ahorita mismo una muchacha, un camión dándole para atrás, si no se tira de esa solita, se la lleva adelante. Queremos soluciones, queremos soluciones. Mientras, el dirigente estudiantil, Joel Martínez, llama irresponsables a los padres de los estudiantes. Bueno, ahí se convoca a los padres a una reunión, viene apenas que sea el 1%. Entonces los padres deben ser más responsables y saber bajo qué condiciones el gobierno le está dando la educación a sus hijos, que de manera deficiente. Entonces los padres de ahí tienen que ser responsables y venir y decirle a las autoridades, no, aquí hay un 4%. Hay que invertir en la necesidad del diseño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted lo sabe. Cuando estudiaba aquí, usted era la presidenta de la sociedad del padre y fui bastante crítico con usted, porque le dije, hasta le dije, ustedes son irresponsables, porque nada más vienen aquí, cuando usted venía sola, ahí hay mil y pico de padres que no vienen ninguno. En tanto, la directora del Distrito Educativo 0705, Delinadia Rosario, aseguró que las demandas de los estudiantes ya la están resolviendo. En sí, ya nosotros hemos ido dándole respuesta a las demandas de los grupos estudiantiles. De hecho, durante esta semana, la semana pasada, le entregamos los tableros para una de las canchas. Además, ya le habíamos notificado de que el médico que ellos están solicitando, pues ya nosotros lo solicitamos mediante salud pública. Y también, lo que son las butacas, ellos tienen la información de que se le van a entregar mañana a Dios mediante. No entendemos por qué en el día de hoy ellos tomaron la medida de hacer protesta, porque entendemos que no tienen la razón. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.